Como les habíamos anticipado desde hoy, el Tribunal de Ética Médica cierra sus puertas ante la imposibilidad de operar. ¿Por qué? Pues por falta de recursos pese a interponer acciones legales para exigir el giro del dinero. El Tribunal debió haber recibido a la fecha 985 millones de pesos, pero ese dinero no llegó a sus arcas. A esto se suma el incremento del presupuesto para el 2023, solo el 3%, pese a que la inflación superó el 13%. Se cierra es porque precisamente no tenemos cómo funcionar. Mire, soportamos hasta seis meses, que realmente, pero ya no podemos más. Hoy la deuda de la Secretaría de Salud de Cali con el Tribunal de Ética asciende a los 689 millones 500 mil pesos. En este momento tenemos aproximadamente 400 procesos activos, los cuales habría que suspender términos de manera indefinida porque no se nos ha manifestado en qué momento se van a comenzar a hacer los giros de recursos. Pese a comprender la gravedad del asunto por su calidad de médico, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo no tener facultades para girar estos recursos que aseguró requieren el visto bueno del Consejo. Las alcaldías no pueden orientar presupuestos si no tienen facultades. Es una restricción de orden legal. Hasta cuando nosotros no tengamos facultades para mover nuestro presupuesto, pues mal haríamos el orientar un presupuesto porque nos meterían en la cárcel. Así las cosas y sin solucionar esta crisis económica. Desde hoy no habrá gente que regule disciplinariamente el ejercicio de los galenos en Cali por una mala praxis o vulnerar sus derechos a los pacientes.